Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Y que una nube de tu memoria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile al que te pregunte Dile al que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo En vez de infierno Me encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno Me encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y que una nube de tu memoria